El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES, en alianza con el Ministerio de la Producción, adquiere bienes a las micro y pequeña empresa del país, utilizando el modelo de núcleos ejecutores de compras. Gracias a Dios hemos podido participar en campañas de estas compras Mi Perú. Y en las cuatro últimas que hemos hecho casacas de la Policía, hemos tenido calificación, en tres calificación uno, y en una calificación dos, que son las mejores calificaciones. El objetivo es impulsar la participación de las MIPES manufactureras de los sectores textil-confecciones, metalmecánica, madera, cuero y calzado en el proceso de compras del Estado. Haber trabajado acá me ha permitido apoyar bastante a mi familia porque con toda esta ocasión que hemos pasado, de la pandemia, muchas personas hemos tenido que quedar sin trabajo, porque yo me encontraba sin trabajo. Gracias a la empresa he vuelto a ser un personal fijo y trabajar, hacerse cargo de tres hijos en el espacio. Entonces si no mandarían esos trabajos del Estado, me quedaría también en la calle. Entre el año 2011 al 2023, a través de compras a Mi Perú se adquirió a las MIPES más de 18 millones de bienes para los ministerios de Educación, Salud, Defensa e Interior por más de mil millones de soles. Hemos confeccionado las casacas de caballero y de dama. De hecho aprendemos, nos capacitamos, mejoramos nuestra calidad, nuestra manera de confeccionar. Y sí nos ayuda porque, como dijo mi compañera, somos algunas madres solteras y somos el soporte de la familia, de la casa. La intervención articulada de Midis, Foncodes y Produce promueve la formalización, fomenta empleo temporal y dinamiza la economía en ese sector de las MIPES a nivel nacional. Todos sabemos de que las MIPES somos el 70% de los que generamos empleo a nivel nacional. O sea, apóyennos, que nosotros sabemos corresponder con nuestra calidad y formalizándonos más, pagando nuestros impuestos para mejorar nuestra economía. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Con Punche Perú, Gobierno del Perú